De jugos C, 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 A. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta completar este cuadro, ¿no ven? Este cuadro nos falta completar y los incisos. Entonces, vamos a empezar. En este caso, ¿se acuerdan? Todas las etapas nos han salido sincronizados, ¿no ven? Bien, todas las etapas y dos servicios sincronizados. En todas nuestras etapas son servicios sincronizados. Nosotros sabemos que un servicio sincronizado no se puede mejorar, ¿no ven? Directamente nosotros copiaríamos todo esto aquí. Pero en este caso no tendríamos que hacer eso. Porque esto sí se puede mejorar. ¿Por qué? Porque nos dice que tenemos que aumentar maquinaria. Y si aumentamos maquinaria, entonces los tiempos se van a reducir, ¿no ven? Ese es el ejercicio, ¿no ven? Nos pide aumentar maquinaria. Y si aumentamos, esto sí o sí va a reducir, ¿no? Y eso sería nuestro nuevo tiempo estándar corregido. Pero ¿cómo determinamos eso? ¿Cuántas máquinas hay que aumentar? Entonces, primero el enunciado. ¿Qué nos dice? ¿Cómo es época de cosecha? ¿Qué nos dice el ejercicio? Como es época de cosecha de piñas, se decía cuadriplicar la producción con la mínima inversión e incrementando operarios para trabajar hasta dos turnos de 400 minutos por día. Indique la maquinaria que debe adquirir. ¿Qué nos está diciendo el enunciado? Nos da los turnos, ¿no ven? Nos da los turnos. Nos da el número de turnos. Y el 2. ¿Qué más nos da? Nos dice, nos da una demanda. Que nos está diciendo que hay que cuadriplicar la producción actual. Esos dos datos nos está dando. Número de turnos y la demanda. Entonces, ¿cuánto es la demanda? La producción actual. ¿Cuánto nos sale la producción actual? 8 unidades productivas. Entonces, 4 por 8 sería igual a 32 unidades productivas. Esa sería nuestra demanda. ¿Y cuánto sería? Unidad productiva que es igual a 2.400 envases. 76.800 bolsas, ¿no? Bolsas o envases. Esta es la demanda. Esa es ahorita, digamos. El enunciado nos dice que tenemos 76.800 bolsas. Eso quiere que calculemos. Que lleguemos a cumplir esta demanda en dos turnos de trabajo. Y la posibilidad de adquirir. Y nadie. Es nuestra demanda y nos pide calcular esta parte. En bolsas lo hemos puesto. Nos pide calcular 76.800 bolsas. Y lo usamos. Que quiere que hay que producir en dos turnos de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Primeramente, calculamos el tag time. Ahora, para calcular eso, necesitamos primeramente calcular el tag time. Eso nos da del dato ya. Nos podemos calcular porque nos da el dato de la demanda. NR. NR, ustedes saben, ¿no? Que nos ayuda a definir el número de turnos. ¿No ven? ¿Se acuerdan, no? Entonces, NR le vamos a poner 2. Porque ya nos da el número de turnos. 2. NR ya nos da de dato. Que son dos turnos. Ahora, ¿qué más necesitamos? Tag time. El tag time hay que calcular. Es igual al tag time. Voy a poner aquí. Ahora. El tag time es igual al tiempo efectivo sobre la demanda. ¿No ven? ¿Dónde está mi formulario? Sí. Tiempo efectivo sobre demanda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tiempo efectivo. ¿Cuánto nos ha dicho? 400 minutos. ¿Cuánto es la demanda? 32 unidades productivas. ¿Y esta qué es igual? 400 dividido entre 32, 12.5. 12.5 minuto unidad. Ese es nuestro tag time. ¿Qué nos está diciendo? Y cada 12.5 minutos vamos a producir una unidad productiva así para cumplir dos turnos de trabajo y cumplir esta producción de 76,800 bols. Entonces, vamos a nuestro cuadrito y ponemos el tag calculado. En este caso sería 12.5, ¿no ven? 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5 y 12.5. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora, aquí está la clave. Operarios. Jugarnos con los operarios y con las máquinas. Creo que no está bien. Aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugarnos con los operarios. A la vez que nos jugamos con los operarios y máquinas, vamos a calcular el tiempo estándar corregido. Y ya, esto ya se va a calcular solito y esto también solito se calcula. En esta parte es donde nos vamos a jugar. Número de operarios y número de máquinas. En esto nos jugamos y nos va a dar el tiempo estándar corregido. ¿Ya? Ahora, entonces vamos a empezar. Primero vamos a hacer la etapa de... ¿Cuál vamos a hacer? La etapa... La etapa 4 vamos a... Vamos a resolver primero. ¿Por qué? Porque es la demayación de todo el proceso. Primero, esto vamos a intentar mejorar. Entonces, vamos a ir a la resolución de la etapa 4. ¿Qué era la etapa 4? La etapa 4 nos ha dicho que es la parte de pasteurizado. La etapa 4 es pasteurizado. Vamos a poner aquí pasteurizado. Pasteurizado que actualmente son dos operarios, seis máquinas. ¿Qué más nos dice? Un operario maneja tres máquinas. Eso nos está diciendo. Ahorita, ¿no? De método actual. ¿Qué hacemos? Calculamos el tiempo de ciclo. Ponemos, ¿no? Su cálculo del tiempo de ciclo. Que es igual a... 75. Tiene número de máquinas seis por la capacidad. En este proceso era 100 litros. Por la unidad productiva. La unidad productiva era 600 litros. Unidad productiva. Ya. Y este es igual a... Ya. Ahora, ¿qué más hacemos? A partecito, aquí vamos a jugar los operarios. Número de operarios. Número de máquinas. Tiempo estándar corregido. NT y NR. Con estos cuatro variables nos vamos a estar jugando. Bueno, digamos, operario y número de máquinas. Es lo que nos vamos a estar jugando. ¿Cómo vamos a resolver? A ver, digamos. Actualmente, esto es lo que tenemos, ¿no ve? Lo que hemos calculado. ¿Se acuerdan, no ve? Este era nuestro tiempo de ciclo que hemos... ...hago ayer. Si no mejoramos, ¿cuánto nos va a salir? ¿Ahorita cuánto tenemos? Ahorita tenemos dos operarios, ¿no ve? Ahorita tenemos dos operarios que manejan seis máquinas. ¿Y cuánto es su tiempo estándar corregido, podríamos decir? Digamos. Si no mejoramos este proceso, ¿cuánto va a salir? Vamos a copiar, ¿no ve? Su tiempo estándar, vamos a decir que es igual a su tiempo estándar corregido, ¿no ve? Porque hemos dicho que es un sincronizado. Entonces, ¿qué decimos? Entonces, nosotros vemos aquí... Esta es una parte más de análisis por parte de ustedes, por la parte de aumentar máquinas, ¿ya? Este es el tiempo de ciclo actual. Nosotros decimos, no mejoramos este proceso. Lo quiero mantener. Ah, ya. ¿Cuánto nos sale? Eso ya sabemos, ¿no ve? Esto con esto se ve igual. A ver, 45 va a ser. Vamos a copiar nuestro tiempo estándar corregido. Calculamos NT. NT, ustedes saben qué es. Tiempo estándar corregido. Entre el tag time. Ya tenemos el tag time, ¿no ve? Sería 45 dividido entre 2.5. ¿Cuánto nos sale? 3.6 sale aquí. Y esto es redondeando el 4. Y ustedes saben que NR nunca debe ser mayor a 3. Máximo solo NR debe ser 3. Hasta 3 turnos de trabajo nomás. De trabajar en una empresa. Entonces, que nos salga 4, esto ya no existe. ¿Lo ven? Esto ya no existe. Entonces, está mal. Si mantenemos nuestro proceso actual sin mejorar, nos va a salir que en 4 turnos vamos a completar esa demanda que nos han dado. Y no, pues no se puede, ¿no ve? No se va a poder. Entonces, ¿qué hacemos? Y nos jugamos con los operarios. Decimos, ¿y si aumenta un operario más? Digamos, 2 operarios, ¿no ve? Ahora tenemos 3 operarios. Pero sabemos que cada operario maneja máquinas. Entonces, para 3 operarios, ¿cuántas máquinas tendríamos que manejar? 9, ¿no ve? 9 máquinas. Aún se mantiene la lógica. ¿Qué hacemos? Entonces, y ya no serían 6 máquinas, serían 9 máquinas. Entonces, volvemos a calcular un tiempo de ciclo, un tiempo estándar, ¿no ve? Volvemos. 9 por 100, por 600. ¿Cuánto nos sale? 30. Para 9 máquinas nos sale 30. Ya, eso es nuestro tiempo estándar corregido. Verificamos. 30, dividido entre 12.5, nos sale 2.4. 2.4, redondición, pero mayor para NR, nos sale 3. 3 turnos. Ya estamos dentro del rango, ¿no ve? NR debe ser igual o menor o igual a 3. Pero, ¿qué nos ha dado el ejercicio? Nos dice que cumplamos la demanda en dos turnos de trabajo. Pero aún nos ha salido 3. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos cumpliendo con la demanda. Entonces, estamos solicitando un turno más. Pero la empresa nos ha dicho, yo quiero que me trabajen en dos turnos de trabajo. Me ha salido 3. Entonces, todavía no tengo que aumentar más operarios. Entonces, aumento un operario más. 4 operarios. Para 4 operarios, ¿cuántas máquinas tengo que manejar? 12 operarios. 12 máquinas, ¿no ve? Porque uno maneja 3 máquinas. ¿Qué hacemos? Volvemos a controlar otro tiempo estándar corregido. Entonces, aquí ya no sería 9. Sería 12. ¿No ve? 12 más. Sería 45. Dividido entre 12. Por 100. Por 600. Nos sale 22.5. Ya no nos sale 30. Sino nos sale 22.5. 22.5. Ya. Ahora eso lo dividimos entre el tag time. Dividido entre 12.5. 1.8. Redondeado hasta el entero mayor. 2. Ahí. Entonces, está bien. ¿Por qué está bien? Porque nuestro NR nos ha salido 2. NR2. NR2 nos ha salido 9. Nuestro número de turnos. ¿Cuánto nos han dicho? Dos turnos. Cumplimos ahora con la demanda. Estamos diciendo que necesitamos aumentar 2 operarios más. Si aumentamos 2 operarios, necesitas aumentar 6 máquinas más. Y así nuestro tiempo estándar va a reducir a 22.4. Pero ahí ya estamos cumpliendo la demanda que nos dicen. ¿No es? 6.800 envases. Vamos a poder cumplir en este proceso en 2 turnos. Entonces, aquí ya terminaría el ejercicio. Este sería nuestro tiempo estándar. 22.5 minutos. ¿Cuántos operarios estamos aumentando? Dos operarios más. ¿No ve? ¿Cuántas máquinas estamos aumentando? 6 máquinas. ¿No ve? Entonces, vamos a nuestro cuadrito. El 4.9. Nuestro nuevo tiempo estándar corregido. ¿Cuánto es? Es 22.5. Vamos a nuestro NT. NT, ¿cuánto nos ha salido? 1.8. Redondeado, 2. Está bien. Número de operarios. ¿Cuántos operarios hemos aumentado? Aquí están, ¿no? Sus números de operarios. Ya no serían 2, ¿no ve? Ahora son 4. ¿Cuánto es nuestro nuevo cálculo de operarios? 4 por 2, 8. ¿No ve? 8. Ponemos 8. Necesitamos 8 operarios en 2 turnos de trabajo. Estamos bien. Ahora, ¿cuántas hay que adicionar? ¿Cuánto hemos dicho? Un operario maneja 3 máquinas. Hemos aumentado 2 operarios. Entonces, ¿cuánto hay que aumentar? Más 6 máquinas en este proceso. Y así cumplimos con la ganancia. Y el número de turnos que nos está pidiendo. ¿Tienen una duda de lo que he resuelto? O no sé. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Porque ahorita lo que he hecho vamos a hacer para... Lo mismo para todos los procesos. Gracias. 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 ¿Tienen alguna duda? Así nos hemos jugado con los números de máquinas, de operarios, y nR nos ayuda a determinar, ¿no ve? Nos ha ayudado a determinar el número de operarios y el número de máquinas. Siempre nR tiene que ser máximo hasta 3. Oye, vamos a repetir. nR siempre tiene que ser máximo hasta 3. Si le sale 4, porque si 4 le sale algo, han hecho mal. Este nR es como un indicador que están haciendo bien. Porque si el ejercicio les da, quiero que me cuadriplique, no sé, quiero que me diga, dupliquen la producción. En la parte de mejora, les dice, dupliquen la producción. No quiero hasta 2 turnos de trabajo. Así te dice el ejercicio. Ah, ya, tú haces todos tus cálculos, pero por alguna razón, digamos, para nR, digamos, te salen 3. Entonces, algo te hace equivocado. ¿Por qué? Porque el ejercicio te dice que realices todo, esa duplicación de la producción en 2 turnos. 3, entonces, te has debido equivocar en algo. Tienes que volver a revisar en qué te has equivocado. Porque máximo tendría que salir de 2 turnos. Entre 1 y 2 turnos tendría que salir. Si les da en ese caso, no, es como un indicador. Por eso yo ahorita le estoy utilizando este nR, 2 turnos, como un indicador. En esa parte es lo que estoy haciendo. Por eso, ¿qué es lo que he hecho? Digamos, ¿no ve? Como es un sincronizado, ¿no ve? Nosotros hemos dicho, si no se mejora, entonces, ¿qué hacemos? Copiamos, ¿no ve? Su tiempo estándar. Y digamos, si no lo mejoramos, ¿no ve? Ahorita, si no lo mejoramos, tenemos 2 operarios, máquinas. ¿No ve? Nuestro tiempo estándar va a ser igual al tiempo estándar corregido, 45. ¿No ve? Y esto lo dividimos entre el tag time, ¿no ve? Ya tenemos el tag time. 12.5 nos sale 3.6. Y esto nos sale, ¿no ve? NT para nR lo redondeamos al entero mayor. 4. Existen 4 turnos. ¿Se puede trabajar 4 turnos? Bueno, en nuestro país no, no se puede. No existe. Máximo hasta 3 turnos se puede. Pero el ejercicio nos da como indicador 2 de trabajo. Máximo hasta 2 turnos de trabajo. Entonces, ¿qué hago? No cumplo en nR. No cumplo. No estoy cumpliendo los turnos de trabajo. ¿Qué hago? Aumento un operario. Ya no tendría 2 operarios. Ahora tengo 3 operarios. Sabemos que un operario maneja 3 máquinas, ¿no ve? Ahora, si aumento un operario, ¿cuántas máquinas? 3 máquinas más. Entonces, serían 9 máquinas en total. Ahí. Vuelvo a hacer el cálculo, ¿no? Ya no para 6, sino para 9 máquinas. ¿Cuánto me sale? 20. Divido entre el tag time y me sale 2.4. Redondeado al entero mayor, 3. 3 turnos de trabajo estoy... Necesito. Estoy diciendo 3 operarios con 9 máquinas. En 3 turnos voy a completar la producción que me estás diciendo. Está bien, está bien. Pero, ¿qué nos ha dado? ¿Qué nos dice la empresa? Quiero que lo hagas en 2 turnos. No quiero que lo hagas en 3 turnos. Entonces, ¿qué hago? Está mal, entonces, ¿no? Entonces, vuelvo a realizar mi cálculo. Para 4, entonces. 4 operarios, ¿cuántas máquinas necesito? 12 máquinas, ¿no ve? Un operario maneja 3 máquinas. Aquí ya no sería 9, sería 12. 12 máquinas. Vuelvo a hacer mi cálculo, tengo 22.5, me sale. Divido esto entre el tag time. Ahí me dice que me sale ahora, para NT sale 1.8. 1.8 redondeado al entero. Para NR sale 2, ¿no ve? Redondeado al entero mayor. Ah, ya. Entonces, estoy... Estoy diciendo que, digamos, necesito 4 operarios. Y necesito 12 máquinas para poder cumplir el número de turnos y así producción. Eso es lo que estamos diciendo en este tipo de ejercicio. Entonces, está bien, ¿no ve? En 2 turnos de trabajo voy a cumplir esa producción de este tipo de etapa, pero necesito 12 máquinas y 4 operarios, ¿no ve? Entonces, por eso vamos a nuestra tabla. Copio nomás nuestro tiempo estándar corregido. Ahora aquí ya no serían 2 operarios, ¿no ve? Ahora serían 4 operarios. Ahora, para calcular el número de operarios, ustedes solo... 4 por 2, 8, ¿no ve? Necesito 8 operarios para 2 turnos de trabajo. Número de máquinas, ¿cuánto necesito? 12, 6 máquinas, ¿no ve? Más 6 máquinas necesito. ¿Por qué? Porque ya tengo 6 máquinas, ¿no? En la etapa actual. Ahora, ¿qué necesito? Más otras 6 máquinas para operarios que han aumentado. Eso nomás sería. ¿Me has entendido esta vez o... ¿Tienes alguna duda más? Listo. Está bien. Sí, digamos, nR es eso. Nos ayuda a determinar números. Número de operarios. Nos ayuda a determinar número de máquinas. O también podrían hacer eso, ¿no ve? Tenemos 6 máquinas, ¿no ve? Aquí tendría que poner el número de máquinas. Ya. Pero tenemos, ¿no? Actualmente tenemos 6 máquinas, ¿no ve? 6 máquinas, digamos. Eso digamos que es un 6. 6 máquinas. 6 por 2, 12. Digamos que es de... 12. ¿Cuántas máquinas necesitamos actualmente? 12 máquinas, ¿no ve? Coinciden, ¿no ve? Lo que estamos haciendo. 6 máquinas actualmente. Multiplicamos por el número de turnos. Tenemos 12 máquinas. Ah, ya. ¿Cuántas máquinas estoy adicionando? Más 6 máquinas, ¿no ve? ¿Vale? Subinterna. Un pechito. Me esperan, por favor. Gracias. Gracias. Ah, disculpen. Ahora que hacemos, pasamos a resolver otros procesos, ¿no ve? De igual manera vamos a resolver. Entonces, directamente nos vamos a la etapa 1. Vamos a hacer, aquí abajito vamos a hacer. ¿Cuál es nuestra etapa 1? Selección y pelado. Vamos aquí. Selección y pelado. Actualmente, ¿cuánto tenemos? Un operario, una máquina. ¿Qué hacemos? Calculamos, bueno, no calculamos. Ponemos la fórmula de nuestro tiempo de ciclo. Nuestro tiempo de ciclo es igual a aquí. Nos ha salido 15 minutos. Número de máquinas, 1. Por la capacidad. ¿Cuánto era la capacidad? 1.000 kilogramos. Por nuestra calidad productiva, ¿no ve? Por la unidad productiva. 2.000 kilogramos, unidad productiva. ¿No ve? Listo. ¿Qué hacemos también? Bien. Ponemos aquí, ¿no ve? Operarios, número de máquinas. ¿Qué más ponemos? Número de máquinas, número de operarios, tiempo estándar corregido, NT, L. ¿No ve? Con eso nos vamos a jugar. Listo. Ahora, es un sincronizado, ¿no ve? Eso ya es algo obvio que hemos dicho. Pero, ya, nos pondremos. Ahorita tenemos un operario, una máquina. Decidimos nosotros no mejorar, ¿ya? No lo mejoramos, yo digo. Yo digo que no lo mejoramos. ¿Qué hacemos? Calculamos, ¿no ve? ¿Cuánto nos sale? Así, actualmente en estas condiciones, nos sale 30, ¿no ve? 30 minutos de unidad productiva. 30, ya. ¿Cuánto va a salir nuestro NT? Sería 30, dividido entre 12.5, 2.4, redondiado al entero mayor 3. Entonces, estamos diciendo que en un operario, una máquina, para cumplir la demanda necesito 3 turnos de trabajo para un operario y una máquina. ¿No ve? Entonces, ¿está mal? ¿Por qué? Porque el ejercicio nos pide que hagamos el turno, no hay 3 turnos. Y ya, entonces, descartado. ¿Qué hacemos? Aumentamos un operario más. Al aumentar un operario más, el número de máquinas, ¿qué hago? Aumenta, ¿no ve? Una máquina, entonces. Pero un operario serían dos máquinas, ¿no ve? Dos operarios, dos máquinas. Está perfecto. ¿Qué hacemos aquí? Ponemos dos máquinas, ¿no ve? Bien, ¿qué hacemos? Vamos a calcular ahora entre 2 por 2.000. ¿Cuánto nos sale? 15. Ya no es 30, ahora es 15. Volvemos a calcular nuestra NT. Sería 15 de entre 12.5. 1.2. Redondeado al entero mayor 2. ¿Cumplimos la cosa del número? Sí. ¿Qué estamos diciendo? Ah, ya. Necesito ahora dos operarios con dos máquinas y así yo voy a cumplir la producción. Voy a cumplirlo en dos turnos de trabajo. Listo. Ya está. Ya hemos terminado este ejercicio. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a mi tabla. Para el etapa 1. Entonces, ¿cuál sería mi tiempo estándar corregido? El que hemos calculado, ¿no ve? 15. El número de operarios ya no sería 1, sería 2 operarios, ¿no ve? Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a calcularlo. ¿Qué hago? Calculo NT. NT, ¿cuánto nos ha salido? 1.2. 1.2. Redondeado al entero mayor 2. 2. 9. Cumplimos el turno. ¿Qué hacemos? Ahora calculamos el número de operarios. 2 por 2, 4. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? 4. Eso ya saben ustedes. Ahora, número de máquinas. ¿Cuántas máquinas tenía? Aquí vamos a poner 1. Tenía una máquina. 1 por 2, 2. Entonces, ¿cuántas máquinas necesito? 2. ¿Cuántas estoy adicionando? Más una máquina. A ver. Necesito 2 máquinas para 2 turnos de trabajo. Aquí necesito 12 máquinas para 2 turnos de trabajo. Estoy adicionando más 1. Estoy adicionando totalmente 1 máquina y aquí 6 máquinas. ¿Qué hacemos ahora? Pasamos al siguiente proceso, que es la etapa 2. Lo mismo vamos a hacer, lo mismo. La etapa 2. La etapa 2, ¿cuál es? La etapa 2 es... ¿Dónde está? Ah, aquí está. Extracción del jugo. Actualmente tenemos un operario que maneja una máquina. ¿Qué hacemos? Calculamos el tiempo de ciclo, ¿no ve? O ponemos nuestro tiempo de ciclo. Era de... No, 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 no. Ahí está. Tiempo de ciclo. Es igual a 35 minutos. Dividido entre... 1 por 1200 kilogramos. Por... Nuestro cálculo de unidad productiva, ¿no ve? 1200 kilogramos. Unidad productiva, que es igual a... Eso ya sabemos. ¿Qué más? Ponemos aquí nuestro número de operarios, de máquinas, tiempo estándar, NT, INR. ¿No ve? Porque nos está bien en la parte. Ahí está. Ahí ya se ve. Listo. ¿Qué hacemos? Volvemos a utilizar el mismo análisis. Es un sincronizado, ¿no ve? Yo decido no mejorar. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa si no mejora? No ve. Sale los 35 mismos, ¿no ve? ¿Qué hago? Operario, una máquina. 35 minutos, unidad productiva. El tiempo estándar, ¿no ve? Corregido. Sería 35 de entre 12.5. Nos sale 12.8. 8. Redondeado a 3. ¿Qué estamos diciendo? Que para cumplir esa demanda necesito 3 turnos. Pero no, el ejercicio... Ay, entonces, ¿qué hago? Descartado. Entonces, ¿qué digo? Aumento un operario más. Si aumento un operario, aumento una máquina, ¿no ve? Un operario maneja una máquina. Vuelvo al calcular. Ya no sería una máquina. Serían dos máquinas, ¿no ve? Sería ahora 35 dividido entre 2 por 1.200. Por 1.200, ¿cuánto nos sale? 10.5. 17.5. Sería el tiempo estándar corregido. 17.5 dividido entre 12.5. Nos sale 1.4. Reliado a 2. Está bien, ¿no ve? Está bien. Ahora estamos diciendo que, digamos, necesito dos operarios con dos máquinas. Entonces, voy a tener este tiempo estándar, pero voy a cumplir la producción en dos turnos de trabajo. Entonces, estamos cumpliendo con los dos turnos de trabajo. Por tanto, vamos a cumplir con la... Nos han dado... Entonces, estamos bien. ¿Qué hacemos? Entonces, vamos a nuestro cuadrito. ¿Cuál sería nuestro tiempo estándar corregido ahora? Sería 17.5, ¿no ve? ¿Qué más? Ya no sería un operario. Ahora necesito dos operarios, ¿no ve? ¿Cuántas máquinas más necesito? Aquí, aquí en la... Dos máquinas. Listo. ¿Qué hago? NT. NT. ¿Cuánto nos ha salido? 1.4. Reliado a 2. Estamos bien. 2. 2 por 2, 4. 4 operarios necesito. 2 por 2, 4. Máquinas en total. ¿Cuántas máquinas estoy adicionando? Más 1. ¿No ve? Ahí está. Ah, no, espera. Sí, 2 máquinas. No, pues aquí es una máquina. Aquí... No, aquí está bien. 4 operarios. Aquí serían 2 máquinas. Estamos adicionando una máquina más. Ya. ¿Qué hacemos? Pasamos a la etapa 3. Volvemos a la etapa. Volvemos aquí en este ejercicio. Pongo aquí ahora etapa 3. ¿Cuál es nuestra etapa 3? Tratamiento. Tratamiento. Actualmente, ¿cuánto tenemos? Un operario maneja una máquina. ¿Qué hago? Pongo nuestro número de operarios. Número de máquinas. Tiempo estándar corregido. En el T en el. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué más ponemos? Nuestro tiempo de ciclo. Nuestro tiempo de ciclo es igual a 30 de minutos. Litros dividido entre 1 por 600 litros por la unidad productiva, que es 600 litros de unidad productiva. Utilizamos la misma lógica, ¿no? Decido no mejorar. ¿Qué pasa si no mejoro? Lo mantengo. ¿Cuánto tengo? Un operario. No se ve. Decido no mejorar. Tengo un operario. Tengo una máquina. ¿Cuánto va a salir nuestro tiempo estándar corregido? Sería 30. Lo mismo. Copiaríamos 30. ¿Pero cuánto sale nuestro NT? 30 de 20 de 12.5. 2.4. 2.4. 2.3. ¿Qué nos está diciendo? Que estamos diciendo no mejorar. Pero voy a cumplir la demanda en 3 turnos de trabajo. Eso nos está diciendo. Voy a cumplir la demanda en 3 turnos de trabajo. Por ejercicio nos pide 2. Descartado. ¿Qué hago? Vuelvo. ¿Qué pasa si aumento un operario? Ahora tengo 2 operarios. ¿Cuántas máquinas? 2 máquinas. Hago un nuevo cálculo. ¿No ve? Para 2 máquinas. ¿Cuánto sale? Va a salir algo de 15. ¿No ve? No. 15. Nos sale 15. ¿No ve? El primero nos va a salir 30. 15. Ese es nuestro nuevo tiempo estándar. 15.5. 1.2. 1.2 redondeado a 2 turnos de trabajo. Estamos bien. ¿No ve ahora? Ahora sí. Estoy diciendo que con 2 operarios, con 2 máquinas, voy a cumplir la demanda en 2 turnos de trabajo. Está bien, porque es lo que nos piden, ¿no? Le manda en 2 turnos de trabajo. Listo. Entonces, ¿qué hago? Como ya me han salido 2 turnos de trabajo, entonces, ¿qué hago? Voy aquí. Copio, ¿no? Sería ahora aquí 15. ¿Ve? 15. Ya no necesito un operario. Necesito los 2 operarios. Ahora vuelvo a calcular aquí. 2 por 2. 4. Número de maquinarias. Es una maquinaria que nos ha aumentado. 2. Entonces, ¿cuántas máquinas estoy aumentando aquí? Más 1. ¿Cuántas? Número de maquinaria que nos ha salido 1.2. Listo. ¿Qué hacemos? Ahora vamos al 5. A la etapa 5. Más aquí sí que lo voy a hacer. Ahí está. La etapa 5. ¿Cuál es la etapa 5? Nos dice que es enfriamiento. Enfriamiento. Actualmente tengo un operario 2. Ahorita eso. Actualmente tengo eso. ¿Qué hago? Vuelvo a ponerlo, ¿ver? Copio mi tiempo de ciclo. Tiempo de ciclo va a ser igual a... Entonces, así es 20. 20 minutos dividido entre dos máquinas por 300, que es su capacidad, por 600 unidad productiva. ¿No ven? Copio nomás esta parte. ¿Qué hago? Vuelvo a copiar esto, ¿no ven? Volvemos a jugarnos con operarios, máquinas. Tiempo estándar corregido, NT y NR. Utilizamos la misma lógica. Decido no... Digo que está bien. Decido no mejorar. ¿Cuánto me va a salir? Entonces, decido. Un operario, dos máquinas. Está bien. No decido menos. ¿Cuánto tiempo estándar corregido? 20. Copiaríamos lo mismo. Pero verificamos. 20 dividido entre 12.5. ¿Cuánto nos sale? 1.6. 1.6 redondeado a 2. Ah, entonces estamos bien. Si mantengo este proceso, digamos, con un operario que maneje dos máquinas, voy a cumplir la producción en dos turnos de trabajo, esa demanda que me están dando. Entonces, este tipo de proceso o este proceso no necesita mejorar. Con lo que tenemos, cumplimos la demanda. Entonces, directamente volvemos a nuestra tabla. ¿Qué decimos? Esta es la etapa 5. Directo B. Hemos cumplido la demanda. No aumentamos operarios. Tampoco aumentamos máquinas. Entonces, directamente ponemos NT 1.6. ¿No veis que hemos calculado? Nos da 2 turnos. ¿Cuántos necesitamos? Entonces, ahora calculamos el nuevo operario. ¿No veis? Nuevo cálculo de operarios. ¿No ves? Calculamos, ¿no veis? 1 por 2, 2. Maquinarias, 0. No estamos aumentando ninguna maquinaria. ¿No veis? No estamos aumentando ninguna maquinaria. Con lo que está, cumplimos en dos turnos de trabajo la demanda. ¿Qué hacemos ahora? Pasamos a la etapa 6. Pasamos a la etapa 6. Pasamos a la etapa 6. Etapa 6. La etapa 6, ¿qué es? Es envasado, ¿no veis? Envasado. La etapa 6 nos dice que es envasado. Que actualmente tenemos un operario. Tenemos tres operarios que manejan tres máquinas. ¿Qué nos dice? Un operario maneja una máquina. Es lo que nos dice el envasado, ¿no veis? En la etapa actual. Esta es la etapa actual. Pero si se acuerdan ustedes. Que digamos. Cuando hemos calculado el tiempo de ciclo. Hemos calculado un n, ¿no veis? N se recuerdan, ¿no veis? Que nos ha salido tres. ¿Qué nos dice ese tres? Que tres máquinas deben ser manejadas por un operario. Eso nos está diciendo. ¿Se acuerdan, no veis? N nos ha salido tres. Entonces, esto ya no trabajaríamos con esto. No trabajaríamos con que un operario maneje tres máquinas. Ese es nuestro nuevo tipo. Nuestro nuevo número de máquinas y número de operarios. Porque n nos ha salido tres, ¿no veis? En la etapa actual, ¿no veis? N3. ¿Qué dice n? Que tres máquinas deben ser asignadas por un operario. Directamente nosotros lo hacemos. Un operario maneja tres máquinas. Esto ya no hay. ¿Qué hago? Entonces calculo el tiempo de ciclo. Tiempo de ciclo que es igual a... ¿Cuánto era? 39 minutos dividido entre tres máquinas por la capacidad. ¿Cuánto era? 200 litros por la unidad productiva, que era 600 litros, unidad productiva. Esto es igual a... ¿Qué hago? Aquí pongo, ¿no? Número de operarios. Lo que nos vamos a jugar. Número de máquinas. Tiempo estándar corregido. T en el... A ver. ¿Qué hago? Actualmente, ¿qué tengo ahora? Tengo un operario. Ya no tengo tres operarios, ¿no ve? Porque N3 no son... Porque N no son... En la etapa actual. Directamente esto lo considero. Un operario. Número de máquinas tengo tres. Máquinas no se reducen. ¿Cuánto nos sale en nuestro tiempo estándar corregido? Ha sido no mejorar este proceso. Estamos mejorando en el... En el que se llama... En operarios. Pero aún no hemos mejorado en esto. ¿Cuánto va a salir? Lo mismo, ¿no ve? 39. Lo mismo va a salir. Ahora voy a verificar. Esos... Con eso... Con un operario que maneje tres máquinas. Cumplo la demanda. Dividimos, ¿no? 39 entre 12.5 nos sale... 3.12. Pero un día 2.4. Esto no existe. Y no ve ya de entrada. Ya está mal. Cuatro turnos de trabajo. Necesito para cumplir la demanda. Eso dice el ejercicio. Y eso está mal. No puede ser. Entonces, ¿qué hago? Aumento un operario. Digo, dos operarios. O sea, un operario maneja tres máquinas. Entonces, dos para dos. Dos serían seis máquinas. Ya no son tres máquinas. Son seis máquinas. Vuelvo a calcular. 39. Dividido. Entonces, seis por... Cientos por... Seiscientos. ¿Cuánto nos sale? 39 guiones. Seis por doscientos. Por seiscientos. Me sale 19.5. A ver. El primero 39. Ahora el 19.5. 19.5. Ese 19.5 dividido entre 12.5 nos sale 1.56. 1.56 redondeado 2. Estábamos bien. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Con dos operarios y con seis máquinas, voy a cumplir mi... La que me ha dado en dos turnos al trabajo. ¿Cumplo la demanda? ¿Cumplo el número de turnos? Sí. Entonces, ¿qué hago? Voy a vomitar. Voy a vomitar. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuánto es nuestro nuevo tiempo estándar corregido? Es 19.5. Número de operarios. Número de operarios tengo tres. He reducido dos operarios. Dos operarios ahora necesito. ¿Cuánto nos sale nuestra NT? Nos ha salido 1.56. ¿Qué más? Dos operarios ahora necesito. Dos por dos, cuatro. Número de máquinas, ¿cuánto es? ¿Cuánto teníamos? Tres. Tres por dos, seis. ¿Cuántas máquinas estoy adicionando? Más tres máquinas. ¿Está listo? Aquí está. Más tres máquinas. Y listo. Con eso hemos terminado el número de máquinas. ¿Cuántas máquinas estamos asignando? Asignado. ¿Cuánto es? El mayor de todos. 22.5. 22.5. 22.5. 22.5. Voy 22.5. Listo. Hemos terminado nuestro cuadro, ¿no ve? ¿Cuántos operarios ahora tenemos en total? Sumamos, ¿no ve? 8, 10, 8, 16, 20, 24, 25, 26. 26 operarios para dos turnos de trabajo. Eso es nuestro nuevo tiempo de operario. O bien, número de operarios, diré. Listo 26 para dos turnos de trabajo. ¿Qué nos falta? Calcular los incisos, ¿no ve? Los incisos nos faltan. El número de 0, 4. Vamos a circular los incisos. ¿Qué nos pide el primer inciso? Número de máquinas a comprar, si nos dice. Ah, ya. Y la etapa. ¿Cuántas máquinas por etapas ahora tengo que poner? ¿Cuántas máquinas tengo que adquirir o comprar? Ya, ¿no? ¿Qué hago entonces? Solo pongo aquí. Máquinas. ¿Ven? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5, etapa 6. Para la primera etapa, ¿cuántas máquinas estoy adicionando? Más una máquina, ¿no ve? Una máquina estoy adicionando. En la etapa 2, ¿cuántas máquinas estoy adicionando? Una. En la etapa 3, también estoy adicionando una máquina. En la etapa 4, ¿cuántas máquinas estoy adicionando? Más 6 máquinas. En la etapa 5, 0 máquinas. Y en la etapa 6, 3 máquinas. Entonces, este nomás ya sería mi respuesta. Esta sería la respuesta del inciso D. Eso nomás es. ¿Cuántas máquinas adquirir? ¿Y en qué etapa? Listo. Esa es la respuesta del inciso D. Vamos al inciso E. Más abajito lo veis. Inciso E. ¿Qué nos pide el inciso E? Nuevo tiempo estándar por ciclo es de minuto unidad productiva. Ah, ya. Me pide que caí el tiempo estándar por ciclo. ¿Cuánto es el tiempo estándar por ciclo? Tiempo estándar por ciclo va a ser igual a 22.5 minuto unidad productiva. El tiempo estándar por ciclo va a ser igual a nuestro tiempo asignado corregido. ¿Ve? El mayor de todos. Esa es la respuesta del inciso E. Al inciso F. ¿Qué nos dice el inciso F? El nuevo tiempo estándar real por bolsa de jugo es... Ah, ya. Nos pide el tiempo estándar real. Listo. Calculamos. Tiempo estándar real es igual al tiempo efectivo. Lo de turnos, ¿no ven? Dividido entre la producción mejorada. ¿Ya? ¿Qué nos falta? Tenemos tiempo efectivo. Tenemos número de turnos, ¿no ven? Pero nos falta la producción. Listo. En este caso, la producción mejorada vamos a utilizar que va a ser igual a nuestra demanda. ¿Por qué? Porque... Tiendo a calcular la producción, ¿no ven? Nuestra producción está yendo a satisfacer esta demanda, ¿no ven? ¿Cuánto nos ha salido la demanda? ¿La demanda qué? Que la demanda era igual a 32 unidades productivas. ¿Y eso? ¿Y qué nos pide el ejercicio? En bolsas de jugo. Ah, sí. El tiempo estándar real es en bolsa. Convertimos esta bolsa. ¿Cuánto nos ha salido? 76.000... Espera. Sería 32.000. 2.400. 76.800. Bolsa, ¿no ven? Nuestra producción mejorada va a ser igual a la demanda. Entonces, tiempo... ¿Cuánto es? 400. Número de turnos, 2. Producción mejorada, ¿cuánto hemos dicho? 32 unidades productivas, ¿no ven? Resolvemos. 400 por 2. dividido por 2 dividido entre 32. Nos sale 25. 25 minutos unidad productiva. Pero nos piden bolsas, ¿no ven? Una unidad productiva es igual a 2.400. Productiva con productiva se va. Y esto nos da. Sería 25. Dividido entre 2.400. 0.0. 0.0104. Minuto bolsa. Esa es la respuesta de nuestro tiempo estándar. Tiempo estándar real en minuto bolsa. Esa es la respuesta del inciso F. Vamos al inciso G. Vamos al inciso G. ¿Qué nos pide el inciso G? La producción estándar método propuesto por jornada. Dos turnos es de producción mejorada en dos turnos de trabajo en bolsas. Cosa que ya le hemos hecho, ¿no? En este caso, nuestra producción mejorada va a ser igual a la demanda. ¿Cuánto nos ha salido? 32 unidades productivas, ¿no ven? Una unidad productiva es igual a 2.400. ¿Qué es? Ah, bolsas, ¿no ven? Nos sale 76.800 bolsas, ¿no ven? Y listo, con eso hemos calculado la producción. Esa es la respuesta del inciso G. El inciso H. Vamos al H. Ya no es real. Inciso H. ¿Qué nos dice? Número total de trabajadores, método propuesto en dos turnos de trabajo. Ah, ya hemos calculado. Número de trabajadores es igual a 26. 26 operarios. Estas utilizamos en dos turnos de trabajo. Listo. Hemos terminado. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿Es mucho análisis, no ven? Calcular el número de maquinaria. Es complicadito nomás el examen. Si les pone el número de maquinaria, va a estar feíto nomás. Pero, igualmente pueden aprobar, ¿no? Porque, digamos, el INGE califica directamente, creo que los incisos. ¿Están Setting? ¿Está bien el INGE califica expresión? Si digamos, el número de maquinaria, si en este caso, es un INGE calificador. ¿Ve? El inciso D. ¿Cuánto valen? ¿Cuántos incisos tenemos? Tres, seis, siete, ocho. Ocho incisos. 100 dividido entre ocho. A cada inciso, a 12 puntos. si le han fallado la D entonces con los otros ejercicios pero si lo han hecho bien han aprobado también lo malo es que se sincronizan se sincronizan si el número de máquinas está mal está mal el número de operarios por tanto todo está mal eso es lo malo ¿tienen alguna duda? ¿alguna duda? ¿no no? creo que aquí todo ha estado claro entonces para la próxima vamos a resolver un ejercicio que aunque no se guarda ya ese es otro caso de producción que no se guarda y en eso hay que estar muy atento en el caso si no sale un examen de alimentos porque ahorita lo que hemos resuelto era que hemos considerado producción que se guarda pero ¿qué pasa si alguien les dice pues digamos es un examen digamos ¿qué era mi examen? así en un final mi examen me ha dicho que era el tetunco y el INGE directamente ha dicho ese examen es producción que no se guarda porque yo ya ya he resuelto ese examen sabía pero cuando me lo ha puesto con producción que no se guarda ahí ya me ha fregado aquí teníamos que hacer otros cálculos ¿no? para calcular la producción ha estado feita esa parte la mayoría nos hemos aplazado por eso tal vez les puede meter un ejercicio digamos se suelto ¿no? les puede poner pero les puede puede pero cambia el INGE ahora cambia los exámenes antes lo ponía nomás los mismos de los anteriores pero ahora he visto que está poniendo nuevos exámenes exámenes que no había visto hasta ahorita o los mismos exámenes pero él lo ha cambiado cambia los datos y esos datos te hacen variar mucho a lo que digamos ya resuelto anteriormente te hacen variar o si dice esa producción no se guarda dice pocha hay que cálculos ahora para eso eso vamos a resolver en el siguiente clase no sería este sábado y domingo vamos a resolver porque este viernes hay que se llama creo que hay el exámenes jurado tengo que estar ahí sentado todo el día así que voy a estar ahí ¿no ve? el día de las sesiones todo el día sentado voy a estar como jurado el sábado y domingo vamos a pasar ya ¿qué les parece? vamos a resolver ese caso más porque la próxima semana ya es su examen ¿no ve? quisiera que eso más vean y entonces nos coordinamos ¿no? para sábado y domingo entonces listo ¿no? ya digamos si consiguen un examen así en los casos ¿no ve? de aumento de maquinarias o producción que no se guarda me pasan ya para poder resolverlo y enviarlos a ustedes si tienen dudas igual estoy consiguiendo he conseguido uno de primer parcial de chicles y he resuelto hasta la etapa actual solo me faltan la parte de mejorado lo termino y les envío aprovechen este examen porque este examen nomás es sencillo si no les sale calcular número de operarios y no les dice que no se guarda proceso lo van a resolver tal como ustedes lo hemos resuelto en los anteriores se van a sacar un 100 un 80 el segundo parcial y es un poco más complicado realmente el formulario se aumenta a unas 7 hojas 6 hojas creo que ya es el hay que ver hartas tablas esta vez hay que considerar si el operario es hombre o es mujer está en eso hay que fijarnos un poco más tedioso pero es lo mismo ya entonces nos vemos entonces ya para el sábado y el domingo coordinamos histogramas no no entra tal como hemos resuelto así nomás entra no entra teoría tampoco bueno hasta donde yo sé hasta pasado no les han metido teoría al anterior semestre tampoco les han metido teoría tampoco no hay cursogramas eso es solo práctica de elaboración así tal como hemos visto los exámenes así nomás son ya entonces espero que les toque un buen examen ya listo nos vemos bueno coordinamos coordinamos un saludo y y Gracias. 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 Gracias.